Amiga, que dulce esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy Amigos bienvenidos, el 2 de agosto de 1976, hace 44 años, falleció de manera sorpresiva la joven cantante española Cecilia, cuya trágica partida inspiró una de las más bellas canciones de los 70's, conozcamos la historia. En 1977, el cantante español Miguel Bosé lanzó al mercado su primer álbum, titulado Linda. Una de las canciones mejor recibidas y gustadas por el público fue el tema Amiga, que hasta el día de hoy sigue siendo un clásico de la música romántica en español. La canción tiene un aire de melancolía y una letra triste que parece hablar de una pareja que ha terminado su relación amorosa, pero la realidad es bastante distinta. La persona que escribió esta letra no fue Miguel Bosé, sino un joven llamado Luis Gómez Escolar, quien fue cantante del grupo español Agua Viva y también cantó como solista bajo el seudónimo de Simone durante los años 70. Luis Gómez Escolar era novio de la cantante española Cecilia, cuyo verdadero nombre era Evangelina Sobredo Galanés. Ella fue una cantautora de mucho renombre en España y era reconocida por temas como Ramito de Violetas, Tú y Yo, Dama a Dama o Amor de Medianoche. Cecilia estaba en la cima de su carrera y era muy amiga de Miguel Bosé desde antes que éste se lanzara al mundo de la música. De manera inesperada y sorpresiva, el 2 de agosto de 1976, Cecilia falleció en un accidente de tráfico, cuando al regresar de un concierto en Pontevedra a altas horas de la noche, su auto colisionó contra una carreta tirada por bueyes que circulaba sin luces. Cecilia tenía solamente 27 años y su muerte conmocionó a España, quien aún no se reponía del fallecimiento del mítico cantante Nino Bravo, quien también había muerto recientemente en otro accidente de tránsito con tan solo 28 años de edad, casi la misma edad que Cecilia. La muerte de Cecilia causó una profunda depresión en su novio, Luis Gómez Escolar, y en medio del gran dolor por haber perdido a su amada, el español escribió a Amiga como un homenaje para ella, y poco tiempo después se la regaló a Miguel Bosé, quien era muy amigo de Cecilia y quien estaba preparando su primer álbum. La triste letra de la canción emocionaba mucho a Miguel Bosé cuando la cantaba, especialmente a finales de los 70s, por lo que en más de un video en YouTube podemos ver como el artista llora al interpretarla, y sin duda, al escucharla conociendo la verdadera historia detrás de su letra, la veremos de otro modo. No olvides dejar tu comentario y nos vemos muy pronto con otro video. ¡Gracias!